Vincular 2020 reúne a más de 40 prestigiosas entidades tanto del ámbito de la educación, de la ciencia, de la industria y del comercio que junto con el gobierno de la provincia de Córdoba y como siempre con un fuerte apoyo del gobierno provincial para poder seguir trabajando en la vinculación de estos espacios. Y esta edición no es una casualidad, sigue siendo una participación plena del gobierno provincial y esto ha sido siempre una mirada de gestión que ha tenido nuestro gobierno provincial que encabeza nuestro gobernador Juan Schiaretti de lograr vincular al gobierno tanto con las universidades, con las empresas con los distintos sectores dedicados a la investigación, a la innovación y también con todas las organizaciones no gubernamentales que pertenecen a todo el sistema emprendedor de nuestra provincia. Siempre con la idea de que juntos podemos más. Podemos más porque del consenso aparecen las soluciones para la economía y el empleo. Podemos más porque juntos crecen las posibilidades de financiar ideas que surgen en estos espacios. Podemos más porque la vinculación es clave para el desarrollo de la innovación, del emprendedurismo y también de la sustentabilidad. Hoy vamos a poder reforzar esos ejes basados en la presentación de las propuestas y trabajos que esta tarea de articular entre la empresa, las universidades, los centros tecnológicos y el gobierno, tanto provincial como municipal, convierten a los mejores proyectos de emprendimiento que puedan desarrollarse aquí en este tipo de actividades. Que no solamente sean proyectos que se puedan llevar adelante, sino que fundamentalmente también sean proyectos rentables y realizables y que sean útiles a toda la sociedad en su conjunto. Confío plenamente que a lo largo de estos eventos que se realizan de manera paralela, en estas dos jornadas van a salir adelante soluciones a muchos de los problemas que tenemos de manera cotidiana. Y vaya que si el mundo nos está enfrentando distintos desafíos en estos tiempos de pandemia. Estamos convencidos de que juntos es la salida hacia el futuro y poder realizar aquellas acciones que en conjunto mejoren la calidad de vida de cada uno de los cordobeses, de los argentinos y de toda la población del ecosistema emprendedor y del mundo en general.